Saludo de Navidad del alcalde de la comuna, el señor Carlos Gómez Miranda. Estimadas vecinas y vecinos, estamos viviendo la fiesta más hermosa del año. Estamos en Navidad, que nos recuerda que hace 2016 años atrás nació Jesús en un pesebre en Belén. También, una fiesta que debemos vivirla en familia, apuntando nuestra mirada hacia los niños como pilar fundamental de toda la familia y de nuestra sociedad. Que esta sea una fiesta de encuentro, de unión, de solidaridad y que por sobre todas las cosas, no olvidemos el verdadero sentido de la Navidad y que seamos capaces de compartirla con quienes nos rodean. Como alcalde de Ancú, mi mayor deseo para esta Navidad es que la misma luz de la estrella que iluminó a José y María, ilumine también el camino de cada familia de nuestra comuna. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.